Agradecer a la gente, a todos los vecinos que vinieron, estuvo muy linda la convocatoria, el espacio, todos quedan encantados, la convivencia, el compartir, el debatir, eso es muy importante en una comunidad. Y también estuvimos la visita de Macarena Cornejo y la María José, que son parte del municipio, del Departamento de Medio Ambiente. Agradecer, estuvo muy linda la selección de los documentales, lo que vimos, es como un remesón, decíamos, un remesón de conciencia para empezar a actuar. Si de uno, lo que haga uno sirve, sirve tanto para uno y para nuestros vecinos, para la comunidad y para el planeta en general. Hago varias cositas, artesanía propia, produjo cosas con reciclaje, trato de ir también incentivando cosas que se manejen desde la autogestión y desde el consumo más consciente. Entonces, eso se vincula al medio ambiente, a la naturaleza, a cuidarnos a nosotros mismos, entre nosotros mismos también. Y es un tema principal para preservar cosas que van desde la comunidad, desde la humanidad también, y valores que son esenciales ahora como vitales. Es muy importante para poder comunicar cosas que no llegan a través de los medios tradicionales, porque omiten la información principal para poder entender de temas, que son esenciales para poder tomar acciones con nuestra conciencia y nuestras responsabilidades en el día a día. Son pequeños cambios en nuestra casa, en nuestro convivir, y esos son detalles que luego van hacia un fin mucho más grande para todos.